La mejora y el desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico molecular en el ámbito de la microbiología clínica son importantes para detectar algunas enfermedades de origen vírico que por ser o bien asintomáticas o por generar síntomas inespecíficos pueden pesar desapercibidas y por lo tanto resultar infradiagnosticadas. En los últimos años hemos trabajado especialmente en la caracterización genética del virus de la hepatitis E y en las recomendaciones para el diagnóstico del virus del papiloma humano. La hepatitis E es una enfermedad muy prevalente en países en vías de desarrollo pero la introducción de técnicas moleculares de diagnóstico nos ha permitido demostrar que en países desarrollados como puede ser España la prevalencia es también elevada y tiene un patrón diferente asociado al contacto con animales domésticos especialmente el cerdo. En esta investigación estamos colaborando con investigadores del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cade. También hemos colaborado en la redacción de las recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica para el diagnóstico microbiológico de la infección por el virus del papiloma humano. Este virus es el causante del cáncer de cuello de útero que es el tercer tipo de tumor más habitual en mujeres. Por lo tanto un diagnóstico correcto es el primer paso para la eficacia de todo tratamiento. Por este motivo trabajamos en el desarrollo de la mejora de métodos de diagnóstico molecular que hagan más eficaz la detección de determinadas infecciones víricas para tratarlas de forma mucho más rápida y adecuada.